por haber venido hoy y quiero agradecer a la editorial Grupo Cero, quiero agradecer a mis compañeros del taller de poesía, a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y también quiero agradecer, por supuesto, a Norma Menaza, que es parte de este libro también, y fundamentalmente al director de la escuela, que es Miguel Oscar Menaza. ¡Bravo! Del apartado, El reflejo en el vidrio, el poema, El reflejo en el vidrio. Torrente de agua fresca recorre los bosques escondidos, sensaciones libertarias engañadas por el soplo del viento en la madrugada, por el rocío de gotas de lluvia con gusanillos irritantes del verde en abril, en los despertares a la luz boreal. Los pasos entierran sombras expectantes unidas en un recorrido sinuoso, andantes incertidumbres que velan la morada de un reflejo en el vientre del río. Es una mujer yace cristalizada a pesar del cauce que fluye sin cesar. Estatua del cera en el tiempo recibe con brazos abiertos mi rostro resquebrajado por el fuerte ondular de las aguas. Fango de hiedras blandas y lágrimas cantentes plantean surcos surrealistas en el vidrio, imágenes retorcidas en polvo donde no se ven los pies que le permiten avanzar. Pero sé que es ella, es ella, y me dice sonriente, no te vayas, soy yo, no te vayas, quédate en el bosque de las palabras. Página 14, planetas confiscados. Los días pasan en las tierras del silencio, políticas utópicas en los recovecos de salas sin nombre, donde el arte refleja una luz celestial a través de pistas dejadas por el pueblo desangrado, exprimido hasta la extenuación. Delitos incautos proyectan las fantasías de locos trastornados por el amor, buscan en su reflejo de estrellas poder, en viajes de pasión. Entes privados de andares resueltos por vidas y vidos y vivos, por fantasmas, por muertes y muertos, por intransigencias, por libertades y libertados, por sometimientos. Confiscaron sin preguntar, les quitaron las plumas sin ni siquiera protestar. culpables se sentían por algún crimen infame que no llegaron a ejecutar leyes y suertes en aquellas tierras del silencio.